Desde nuestra misión en el sur de Francia los invitamos todos a una nueva... Querida familia religiosa desde Hong Kong, desde el Jardín Sagrado Corazón, ¡Bienvenidos a una nueva... ¡Avención a la misión! ¡Bienvenidos a una nueva... ¡Avención a la misión! Nuestro directorio de oratorio nos enseña que los colegios y escuelas primarios, secundarios, terciarios, etcétera, que son como un segundo hogar, deberían destacarse por su espíritu oratoriano, formando buenos cristianos y honrados ciudadanos. Aquí en el sur de Francia nuestra familia religiosa lleva a cabo un hermosísimo trabajo con niños y jóvenes gracias a nuestra escuela católica Beato Marcel Calour. Y una de las actividades ya tradicionales que reúne a niños de nuestra escuela y parroquia es el oratorio de verano. ¡Nos, los niños del Patronaje, nos invitamos a participar del Patronaje D.P. ¡Ale, Patronaje! ¡Ale! Este verano logramos reunir alrededor de 50 niños y 10 jóvenes voluntarios que nos ayudaron en las distintas actividades. Nosotros intentamos plasmar el mismo espíritu de Don Bosco en este oratorio de verano. Es por ello que con un buen espíritu, con una sana alegría, cada día empezamos con la celebración de la Santa Misa y con las confesiones. Y acto seguido lanzamos las diferentes competiciones en equipos. Juegos, deportes varios, manualidades, creación de los estandartes de cada equipo y el himno del oratorio. Juegos, deportes varios, manualidades, creación de los estandartes de cada equipo y el himno del oratorio. El último día lo terminamos con una misa solemne e invitamos a todos los padres al fogón final, donde presentamos todos los números y el sketch que este año fue preparado por nuestros jóvenes. En fin, fueron cinco días intensos para vivirlo a lo grande y para ayudar a nuestros niños a encarnar esta gran pedagogía de Don Bosco que nos ayuda a ser cristianos, que transmiten la alegría por donde van. ¡Vamos! 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 Ser joven significa poseer dentro de sí una incesante novedad del espíritu, alimentar en el interior la búsqueda del bien y perseverar hasta alcanzar la meta. Aquí en Egipto tuvimos la gracia de realizar por primera vez la jornada de la juventud. Fue una gran novedad para todos los religiosos y también para los 100 jóvenes que participaron de esta actividad procedentes del Cairo, Alejandría, Alminia, Asiut y Luzo. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Es un antónimo! ¡Es un antónimo! ¡Es un antónimo! Como viven en un país de minoría cristiana, para muchos de ellos no solamente fue la primera vez que participaban de las jornadas, sino que también de una procesión con la Santísima Virgen María e incluso con el Santísimo Sacramento. Dios, en su infinita bondad, nos permitió ver en pocos días grandes frutos de conversión, al ver cómo los jóvenes asistían al sacramento de la confesión y de la Eucaristía. Y como uno de los frutos de la gracia de Dios es la alegría, esta fue abundante. Lo que se hizo ver y sentir aquí en Egipto, se hizo escuchar también en Brasil, donde realizaron este mismo apostolado con los jóvenes. ¡No, no! ¡Muchas gracias! Sí, sí. ¡No, no! ¡Muchas gracias! ¡No, no! ¡Muchas gracias! ¡No, no! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! De Egipto a Brasil y de Brasil, aquí a España, cerca de Barcelona, en Mata de Pera, tuvo lugar una jornada, una más, de formación de las voces del verbo. Una versión española de los cursos para universitarios que hace años se hacen en Argentina con tanto fruto. El tema principal de estas jornadas versó sobre la fe, la defensa de la fe, el dar razones de nuestra fe y nuestra esperanza para los jóvenes, un tema tan importante en un mundo de hoy tan plagado de ideologías y de ateísmo. Las charlas principales fueron dadas por el padre Rodrigo Miranda, que vino de Italia. También de Italia vino un grupito de semiaristas, siete semiaristas, que ayudaron muchísimo en toda la organización. Un grupo de hermanas también de Italia y de aquí de España, fueron muy importantes para todo el desarrollo. Y bueno, como siempre estas actividades, como saben, los que han participado una vez, se dan en un clima de mucha alegría, mucha diversión, muy sana, pero también con momentos fuertes, no solamente de formación, sino también de oración, de piedad, de sacramentos. Tuvimos la gracia también de poder ir a Altividad, hubo un templo expiatorio que tiene como fundador, la idea fue de San Juan Bosco, y allí se pudo renovar, como se hace todos los años en estos encuentros, la consagración del Sagrado Corazón de todos los jóvenes. Están 20 días para, repito, dar muchísimas gracias a Dios y tener muchísima esperanza, porque realmente viendo tantos jóvenes, tan buenos, con tantos deseos de hacer el bien, a uno, a todos, se nos llena el alma de decir realmente Dios está todavía vivo, actuante en la sociedad, y quiere aún, de situaciones difíciles y de sociedades bastante ateas y apóstatas, sacar santos, grandes santos, para nuestra iglesia, para nuestro tiempo, para nuestro mundo. ¡Fuerte! 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 Soy el padre Martín Feliciosi y quería contarles un poquito lo que es la peregrinación de la Virgen de Abona aquí en nuestras parroquias en Tenerife desde el 18 de agosto pasado hasta el 6 de septiembre La Virgen de Abona es esta pequeña imagen de Nuestra Señora que tenemos aquí en nuestras parroquias de Tenerife en el municipio de Arico, es una talla de madera única de la Virgen que se apareció en las costas de nuestro municipio hace ya 300 años desde que llegaron nuestros misioneros en el 2002, el padre Benito Lagos y el padre Ricardo Rodil vieron que era importante como realzar la devoción a la Virgen y una de esas ideas fue justamente hacer esto que conocemos como la peregrinación La peregrinación consiste en que la imagen sale a recorrer todos los pueblos del municipio entre parroquias y capillas son unos 20 lugares a los que tiene que ir van todos los peregrinos acompañándola, caminando cuando llega a su destino se hace la misa luego durante toda la noche la gente se queda acompañando a la Virgen, hace una vigilia de oración y al otro día se la despide a la Virgen y se acompaña de nuevo hacia el otro pueblo, eso durante 20 días también es un momento único porque se aprovecha como hacer una especie de misión popular en toda la parroquia a cada lugar donde se va a ir, se visitan todas las casas para eso siempre hemos contado con la ayuda de señoristas, de hermanas y realmente se vive un ambiente muy lindo de oración es como dijimos una actividad, un proyecto aquí en la misión que ha sido creado por nuestros misioneros realmente es algo muy propio y que tenemos que aprender a valorarlo como dice San Juan Pablo II España es tierra de María y podemos dar fe que aquí Arico también nos ha demostrado que es tierra de María se pierce a la Virgen Ponedu y está igual que acá nos ha demostrado que es tierra que hay ¡Gracias! Don Bosco dice que alegría, estudio y piedad es la mejor fórmula para hacer felices a los niños y a los jóvenes, por eso en los campamentos intentamos que haya estas tres cosas, alegría por medio de los juegos, estudio por medio del cataclismo, de la piedad por medio de la oración y los sacramentos. ¡Gracias! 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 Zetu za katekisimu kwanza kabisa zinongoswa na roho ya shirika na tunataka kwamba kambi zetu za katekisimu ziwe shule ya maisha, maisha kikristu na ziwa jenge watoto katika fazila mbali mbali kama vile uti, upendo, ukarimu, roho nzuli, unye nyekevu. Ili wawe msingi wa kikristu katika maisha na watamadunishe injili katika jamu zao. Saliendo el equipo al campamento de varone de cangeme. ¡Fairi! Bueno, los campamentos de niños surgieron a partir de que un catequista nos contó que los primeros misioneros de la zona de Ushetu, los padres blancos, organizaban de juntar a los niños en algún grupo, en campamentos en distintas zonas. Y ellos pasaban visitando una vez en el campamento para poder confesar y llevar regalos de eso. Y así comenzamos en el 2014, haciendo los campamentos todos a la vez y simplemente pasando un día por cada campamento. Después los hemos ido mejorando. Actualmente lo que hacemos son ocho campamentos, cuatro de varones, cuatro de niñas. Durante un mes sería cada semana dos campamentos de cinco días cada uno. ¡Fairi! 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 ¡L safety! Qu Zentfer! ¡Fairi! 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 Otra parte importante de nuestros campos es que es un evento para toda la comunidad. Si ven aquí, tenemos un equipo de cocos para el camp. Cada día hay un equipo de voluntarios para las mamas para cocinar para las chicas. Ahora tenemos un camp de 180 chicas. Y sin los cocos, no tenemos que cocinar. Otra parte de nuestros campos de catechismes es la idea de socializar entre otras personas, otras católicas. Muchos de nuestros hijos vienen de pequeñas comunidades donde no hay muchos católicos en su área. Pero vienen aquí a conocer otros hijos. Y conseguimos hacer un buen amigo católico. Una de las cosas que hemos podido mejorar año a año es que ahora hacemos la asistencia durante todos los días del campamento. Desde que empieza hasta que termina. Lo cual es una gran gracia para los chicos. Porque en el caso de las niñas están las hermanas desde el inicio hasta el final. Y podemos celebrarles, los sacerdotes vamos todos los días. Celebramos la misa y podemos confesar absolutamente a todos los que están en condiciones de confesarse. Y en el campamento de varones sucede lo mismo. También la asistencia de los religiosos desde el principio hasta el final. En ambos campamentos de niñas y de varones siempre está la valiosa ayuda de los catequistas. Que también están disponibles para las clases de catecismo. Sabemos que en la gran obra de evangelización de la cultura. También los laicos están llamados a vivir la misma espiritualidad. Es decir, la misma fe, el mismo espíritu, el mismo carisma que mueve a nuestros misioneros por todo el mundo. Haciendo de nuestra congregación una gran familia religiosa. Fue así que en Hong Kong pudimos continuar con los encuentros de la tercera orden. Predicando un retiro de un día. Donde se abordaron los temas de la necesidad de una espiritualidad seria. Y por tanto da la importancia de tener también un director espiritual. También en Hong Kong se pudo hacer la bendición del Jardín Sagrado Corazón. Donde se lleva a cabo el proyecto de agricultura familiar Buena Tierra. Contó con la participación de muchos parroquianos y voluntarios de dicho proyecto. Por su parte en Alemania. En el Santuario María Hilf. Nuestros misioneros pudieron realizar la jornada de las familias. La Santa Misa fue presidida por el nuevo sacerdote alemán el padre Malte. Inmediatamente después pudieron compartir el tradicional fogón con música. Y incluso un divague. Todo esto en medio de un gran espíritu de familia y de alegría. ¿Qué es lo que eres para la naturaleza? Yo soy el mejor fantástico. No, 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 no. ¡Halt! ¡Que viva la Virgen y que viva la misión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal del Jardínひro... ¡Suscríbete al canal! Un de los productos por julieron que el Jardín seола te danz del pie. ¡Suscríbete!